Gente, ¿qué hay? ¿Cómo están? Espero todo bien, todo chévere. Hoy vamos a hacer un cerdito al horno. Nos llegó más o menos unos 4 kilos de un costillar, una parte delantera, sin pierna, de un cerdito. Entonces empleamos la técnica de macerarlo bien, bien, bien y que prácticamente se cocine solo en el horno. Una forma bien, bien fácil, un poquito de morona puede ser, pero espectacular. Así que vamos. Entonces vamos a cenar con todo esto. Un toque de mostaza, comino, sal, orégano, un poco de ajo en polvo mezcladito con sal, pimienta y pimentón picante. También puede ser paprika. Aji molido, ají mirasol molido, siyao, ají panca molido y ajo molido. Le metemos una buena mezclada a todo y queda algo así. Aquí tenemos nuestro chanchito por la parte de atrás, las costillas, toda la carnecita y aquí lo que vendría a ser por adelante. Ahí vemos la piel y más carne. Está lleno, lleno, lleno de sabor. Cogemos nuestra mezcla y sazonamos bien, con las manos, para llegar a cada esquina. Recomendarle unos guantecitos para que no te manches mucho y ahí soba, soba, soba todo. De ahí le agregamos un par de cositas como apios, ajos, cebolla, tomate, naranja, guión, papas, agua o caldito si es mejor, si tienes caldito y cualquier otra cosita extra que quieras. También le metí unos camotitos. De ahí nos vamos al horno, 180 grados, unas 4 horas. Este chanchito, este pedazo de chancho, pesaba unos 4 kilos, así que si tienes más, si tienes menos, haces tu regla tres simple y ya. Siempre chequeando, que no se te seque, metiéndole palito, chequeando que no se te queme. Si se te cae el agua, ponle más agua o caldo para que tengas más juguito. Y al final le metí en la gratinadora un par de minutos, para que esté crocantita la piel. De ahí servimos con lo que quieras, un poco de arroz, las papitas, el camote, una ensaladita y a gusto. Y como vieron fue bien fácil simplemente macerar ahí cada esquina, cada parte del cherdito. Ponerlo al horno y solito. Lo puedes acompañar con diferentes cosas, arroz, quino, una ensalada, unas papas, etc. Le puedes poner lo que tú quieras. Como vimos le pusimos bastantes crema de ají y aún así no estaba picante. Tenía un sabor medio acidito por la naranja. Y bueno, fácil al toque, una cosa deliciosa y simple. Si te gustó déjame un me gusta, mis redes sociales y gracias. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal!